Juego de Armas Objetivo abatido Enemigo abatido Aniquilado Objetivo abatido Serafa abatida Amenaza neutralizada Serafa abatida Erradicado Blanco abatido Artillera abatida Artillera abatida Enemigo aniquilado Blanco eliminado Enemigo abatido Enemigo Enemigo aniquilado Enemigo aniquilado Nomad muerto En combate Destruido Ejecutora muerta Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Tienen que entrenar más Enemigo 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 Enemigo